Luto en la casa real de Grecia, doctor revela las últimas palabras del rey Constantino. Las últimas noticias que nos han llegado sobre el estado de salud del rey Constantino son, cuando menos, tranquilizadoras. Aunque saltaron todas las alarmas al conocerse la noticia de que había sido ingresado de urgencia, parece que de momento no hay que preocuparse. Y no solo porque su afección es un edema pulmonar y no una isquemia, como se apuntó en un principio, sino porque ni siquiera ha necesitado ser entubado, según los informes médicos. Pero aún hay una última hora de Constantino más alentadora y que llega directamente desde la casa real de Grecia. En Vanitatis hemos querido ponernos en contacto con los portavoces de la familia y su respuesta no puede ser más tranquilizadora, su majestad está en situación estable y con buen ánimo. Pero aún hay más y es que, según una página web muy cercana a Constantino, su estado de salud es mejor y podría recibir el alta en los próximos días. Así que, desde luego, parece que no hay por qué alarmarse, a pesar de su edad y a pesar de los achaques que lo han acompañado en estos últimos años y que le han causado graves problemas de movilidad. Como decíamos, era una isquemia el primer motivo que se apuntaba para su ingreso, aunque finalmente no era así, tal y como confirmaban los médicos del hospital Igeia, donde se encuentra ingresado. Lo que sí era cierto es que estaba en su casa de Portoeli, donde reside desde que volviera a Grecia tras su exilia, cuando empezó a encontrarse mal, por lo que rápidamente se lo llevaron a un centro de salud cercano. De allí, una vez que fue atendido de urgencia y estabilizado, fue trasladado a este hospital privado de Atenas, donde se le está suministrando oxígeno para ayudar a que los pulmones vuelvan a funcionar correctamente tras este edema pulmonar. Lógicamente, Constantino no está solo. Ha trascendido que junto a él se encuentra su esposa, Ana María, y su hijo, Nicolás, al ser el único que actualmente vive en Grecia. De momento, los medios de comunicación del país no se han hecho eco de los movimientos de sus hermanos, Pablo, que reside en Reino Unido, Alexia, que vive en las Islas Canarias, Teodora, que volvía a Estados Unidos hace unas semanas, y Filipos, que pasa la mayor parte del tiempo en Suiza. Pero no tenemos dudas de que estarán más que pendientes del estado de salud del antiguo rey heleno. No es el primer susto que da el hermano de la reina Sofía. La lista de problemas que ha tenido en los últimos años es bastante larga, lo que le ha impedido llevar una vida más o menos normal. Este peregrinar de médicos y hospitales comenzaba en 2009. Vivía entonces en Londres, a donde se exilió junto a su familia tras estallar la república en Grecia. Unos problemas de corazón le obligaron a pasar por quirófano para someterse a varios procedimientos que solucionaron las dificultades y le permitieron estar tranquilo unos años más. Llegó luego una obstrucción intestinal, por la que de nuevo tuvo que ser operado, aunque esta vez en su país natal, donde había podido volver después de unas décadas. Pero sin duda lo que más preocupó fue la embolia pulmonar que sufrió en 2016. Hasta la fecha, ha sido la afección más grave que ha tenido y que más secuelas le ha dejado, como dificultades en el habla y problemas de movilidad por los que hoy en día no se puede separar de su silla de ruedas. Desde entonces, las noticias sobre su estado de salud se han sucedido, viéndose obligada a la familia a desmentir algunas, como nuevas hospitalizaciones o incluso su fallecimiento. Tras este problema, sus apariciones públicas han sido contadas y muy escogidas, ya que solo ha salido de casa por motivos familiares, habitualmente felices, como la inauguración de una exposición de las fotografías de su hijo Nicolás, la presentación de una biografía sobre su madre, Federica de Grecia, a la que acudió junto a la reina Sofía y la princesa Irene, o esporádicas reuniones con los suyos para alguna celebración de cumpleaños y de las que suele quedar constancia gráfica a través de fotografías realizadas por sus hijos y compartidas en redes sociales. A pesar de todos estos problemas, el ánimo no lo ha perdido, tal y como podíamos comprobar la última vez que lo vimos. Fue el pasado octubre, en el enlace religioso de su hijo Filipos y Nina Flor. Constantino ya había viajado casi un año antes hasta Suiza para ser testigo del enlace civil, así que no podía faltar a esta ceremonia que no solo se celebraba en su país, sino que reunía de nuevo a varias casas reales europeas. Un fin de semana de festejos del que disfrutó al máximo, incluso ejerciendo de anfitrión en una comida que organizó para todos los royals allí congregados y con la que por unas horas se olvidó completamente de sus problemas de salud. ¡Gracias!